qué rollo mi gente en este vídeo les voy a enseñar un poco de lo que voy a hacer porque va a ser un intento de percherón pero la vez mezclado con taco kilométrico eso sí con solamente dos tortillas de harina normales o sea del tamaño normal y aquí lo que me puse a hacer es picar este carne para asarla ahorita les voy a mostrar cómo la voy a asar y cómo le voy a hacer el preparado como lo voy a condimentar a mi estilo y a mi gusto por lo pronto me puse a picar carnita de poder de poder lo cual pues solamente utilicé carne frijol chilaca especies cebollita las tortillas de harina quesito trocino y que duele a que con este clima se antoja todo mi pa entonces nos pusimos a cocinar me puse a ser el loco y mi esposa me ayudó bueno prueba aquí le vamos a echar un poco de razonador a la carne vamos a echar tantita salsa soya trabaja plantita pimienta además de la pimienta muestras también salsa inglesa luego de la salsa inglesa es un poquito de sal porque la salva se crece que saca un poquito su jugo y estaban a ver y por acá tengo otro sazonador y este está a perrillo está muy bueno y ahorita la vamos a empezar a dar vuelta a la carnita así leve pero ya no le he hecho aceite no hacen porque le voy a echar aceite apenas yo voy a usar de este porque no había para más caro pero no hay pedo sirve para lo mismo bueno aquí le vamos a echar aceite chorrillo no va para que dore poquito la carnita gusta empezar a soltar su jugo aquí medero no se espera hasta que se dure más chino la carne nada más la voy a dorar por sí sola así solita como tipo asado así merengues ahora que tiene dinero puedes comprar corazones esta cebolla la vamos a caramelizar que voy a llevar va a estar muy fácil miren porque agarré una debollita chiquilla para batallar menos en el corte se dieron cuenta lo que hice fue la corte así le quité ahí lo que no me gusta a mí déjame le quito la cáscara acá lo que no me gusta le quito la conozco y la partia así la parte de la chiquilla la partia así miren que esta chiquilla por aquí por la mitad y así nomás la patrulla acá le va a caer en media luna mire vaya hay que ver los chilis pero voy a mostrar los chiles está en la freidora, están los chiles, el chilacca ahora vamos a caramelizar la cebollita que le voy a echar a la cebolla nada más un puño de mostaza salsa english pimienta la pimienta, salsa soya bastante salsa soya y eso es todo ay como ya va a estar acuérdense que le tengo que echar ajeite se había dicho que era todo pero no es todo hay que echar ajeite mis niños que bárbaro mis niños no esperen que haga su propia magia ahorita no ve como acaba de de niglu, de niglu, niglu, niglu de niglu, niglu, niglu le va la carnívora ya ok ya 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 y bueno ahora me puse a acomodar el trocino de una forma así sencilla lo quise hacer cruzado pero no me animé porque ya me estaba matando el hambre entonces lo puse así lo acomodé así porque ahorita van a ver en el siguiente pedazo que voy a acomodar las dos tortillas encima y cuando ya haga el burro por la parte de arriba voy a hacer un poco de cruzado cualquier cosita nomás para que se entrelace el tocino así me lo facilita un poco más lo pude hacer abajo cruzado pedacita chilo mire va a quedar bien perrielis como dice la chaviza así que sigan disfrutando síganse saboreando y háganlo en su casita cuando tengan chance créanme que se van a sacar un 10 con esta comida que sigan viendo bueno mi gente ya ven que puse el tocino aquí abajo ahora puse la tortilla de la tortilla va a ser para hacer la forma del burro le voy a poner una camita caciqueada de queso esto va a ser que se ayude un poquito a la pedaza de la tortilla también porque es doble porque no encontré tortilla grande kilométrica aquí en el fuerte después de esto le vamos a echar una cama básica cama básica de una cama pequeñita de frijol el frijol poquito nomás poquito 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 por quiero por quiero por quiero y después después de lo bueno que la carne de carnita de carnita después de la carne mi chavo después de la chila que chila que chila que después de la chila que viene otro poquito de queso queso para quesadillas queso para quesadillas y procederemos a envolver procedemos a envolver una envolver dura ya sea mi básica básica mi chavo así mi chavo así mi chavo así mi chavo dame la primera vuelta mi chavo pasa la otra vuelta mi chavo ahora le voy a pasar otro tip de como se envuelve mi chavo así mi chavo es una envoltura mi chavo cruzada mi chavo esta envoltura esta envoltura es nomás para amarrar mi chavo el taco mi chavo el taco mi chavo ya vieron mi chavo este es un taco exagerado mi chavo guaje mi chavo guaje mi chavo guaje mi chavo guaje mi chavo mande mi chavo si ahí va mi chavo esperan tantito mi chavo bueno mi chavo ya puse el comal mire como ya le voy a amarrar tantita mantequilla nomas para que no se pegue el trocino aquí está el animalón eh baila mi bol mire que chulada que chulada no tienen idea de lo sabroso que están mi chavo mira se ve bien puercoso sabroso pero no se imaginan bueno aquí ya me estaba aventando otro mismo mismo alineamiento el trocino por abajo la tortilla, queso frijol, carne, chilaca queso, ahí envolvemos empezamos a hacer una cruzada muy leve del trocino mi papá este burro burro maniaco porque no cualquiera se avienta un burro así un taparterias pero está delicioso pero la neta cuando tengan chance hágalo cálenlo no nomás se avienten las quesadillas clásicas con tortillas anímense a hacer un poquito ahí medio piratones en la cocina les va a gustar les va a agradar en lo que yo estaba envolviendo también le estaba echando un ojo allá al monstruo aquel que está en el comal porque no hombre parecía bagre el muñeco pero qué chulada sabía de diez mi papá mira nomás mi chavo qué chulada loco no 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 deben de aventarse ustedes también un taco sabroso mi papá no hombre no se imaginan la jugosidad que quedaba en ese burro prestas mi vida decía el chumostro que empare cáncer y de plena neta está bien bueno este burro y está llenador machín loco mire mi gente estos los partidos los habitantes que están grandes porque no tenemos platos grandes pero vean nomás qué chulada ahí está frijol queso carne y el chile shilaka y los chiles